Ana es una adolescente de 12 años que llega por haber sido víctima de violación por parte de su cuñado durante tres años. Iniciamos un trabajo de recuperación psicoafectiva, empezamos las terapias, es una persona que en un inicio Ana no hablaba, no se podía expresar, había mucho dolor, mucha culpa también. Sí, cuando yo llegué al centro yo tenía miedo de hablar con ella y yo me sentía rara en el nuevo centro. Después ya fui confiando en ella y yo le dije y después fue mejor ya con su ayuda de ella también que me haya ido a mi familia y yo estoy saliendo adelante. Mi hija fue violada, hicimos la denuncia correspondiente y ella la trajeron aquí a la cámara GESEL, a esta sala para tomarle su declaración. Pues yo podía mirarla a través del otro lado, lo que ella estaba diciendo y de esa forma también yo poder ayudarla y saber cómo ocurrieron las cosas, yo la vi muy segura y también lo que me tranquilizó fue que su identidad de ella estaba resguardada. Entonces en un primer momento ha sido importante poder trabajar el tema de que no es culpa de ella, poder sacarla de ese lugar para después de alguna manera abrir la posibilidad de que ella diga algo, de todo lo que estaba sintiendo. Sí que ellos van a seguir adelante, pase lo que les pase, porque siempre uno sigue con la frente en alto.